Actualidad Así, el mercado alemán ha comprado por valor de 1.058 millones de euros, seguido de Francia por casi 449 millones y Reino Unido, en tercer lugar, con unas compras que superan 408 millones de euros. Por productos, la patata fresca, refrigerada, cocida o congelada ha experimentado un aumento de más del 52%, seguida del incremento del 33,7% que ha experimentado la exportación de aceituna de mesa, por un valor de 231,8 millones de euros.